Saludos, mi nombre es Kevin, bienvenido al Planetario Virtual de Raritan Daly Community College. Hoy les voy a estar hablando sobre el sol y específicamente por qué el sol amanece tan temprano durante los meses del verano. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre nuestra luna. Tenemos un cuarto creciente el 18 de junio, tenemos luna llena el 24 de junio y entonces el cuarto menguante el 2 de julio. Bueno, como mencioné la semana pasada, el sol está amaneciendo cada día más y más temprano. Ahora está amaneciendo antes de las 5 y media de la mañana y es porque los días se están poniendo más largos. Aquí tenemos el website timeanddate.com, voy a poner el link en la descripción también. Y podemos ver muchos números, pero el número más importante aquí es a la izquierda, es la salida del sol. Y entonces el próximo número que tenemos es la puesta del sol. Y entonces el próximo número que tenemos es cuán largo es el día. Si nos fijamos en esta columna de cuán largo es el día, vemos que los días se están poniendo más y más largos hasta llegar al 20 de junio. Y es porque este día es el solsticio del verano, significa que es el día más largo del año. Pero hoy vamos a hablar de por qué ocurre eso. Para hacer eso vamos a usar nuestro cielo aquí en el planetario y vamos a estar mirando la salida y la puesta del sol para tres fechas muy importantes. La primera fecha va a ser el solsticio del invierno. La segunda va a ser el equinoxio de primavera. Y entonces la tercera fecha va a ser el solsticio del verano. Así que vamos a ver qué ocurre con el sol. La primera fecha que vamos a mirar es el solsticio del invierno. Y vamos a ver que el sol va a estar amaneciendo un poquito más al sur del este. Siempre hemos aprendido que el sol sube del este y se pone en el oeste, pero la mayoría del tiempo no es exactamente ahí. Así que para el solsticio va a salir al sur del este y vamos a ver cómo se mueve a través del cielo. Y vemos que no sube muy arriba, no se aleja mucho del horizonte. Y por esta razón vemos que los días no son tan largos. Cada uno de estos círculos es una hora y vemos que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve horas de luz. Por eso es que los días durante el invierno son bien cortos porque el sol no sube tanto en el cielo, así que no está arriba tanto tiempo. Ahora vamos a movernos al equinoccio de primavera. Y aquí vemos que el sol sí va a amanecer justo en el este. Y vamos a ver cómo se mueve a través del cielo. Y aquí vemos que está más arriba en el cielo, así que parece que va a ser más largo el día. Y si contamos las horas de luz, vemos que sí es más largo. Vemos que aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce horas de día. Ahora vamos a ver el sol para el solsticio del verano, que va a ser el 20 de junio, como mencioné anteriormente. Y vemos que el sol va a amanecer desde más al norte del este. Por otra razón, va a estar más tiempo en el cielo, así que el día va a ser más largo. Pero lo más importante es notar cómo está más elevado del horizonte cuando está en su punto más alto del cielo. Y entonces si contamos cuántas horas de día hay, vemos que llegamos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a mover el cielo. Uno, diez, once, doce, trece, catorce, quince horas de día. Así que vamos que tenemos quince horas de día para el verano y nueve horas de noche durante el verano también. Ahora, ¿por qué el sol se mueve en el cielo? Para entender eso, vamos a cambiar la vista y vamos a mirar la tierra como si estuviéramos afuera en el espacio. Aquí tenemos la vista de la tierra como se vería desde afuera en el espacio. Y vemos que el eje de la tierra está inclinado por unos veintitrés grados y medio. Esta inclinación es la que causa que en las diferentes temporadas del año el sol esté en diferentes puntos en el cielo. Vamos a ver por qué. Algo muy importante de esta inclinación es que siempre está apuntando en la misma dirección. Aquí tenemos la tierra orbitando el sol durante el tiempo de un año. Y vemos que tenemos a diciembre aquí a la izquierda. Tenemos a junio aquí a la derecha. Pero vemos que la inclinación de la tierra siempre está en la misma dirección. No cambia con respecto al sol. Por eso es que tenemos las diferentes temporadas. Aquí tenemos a dos personas. Tenemos a una persona en el hemisferio norte y tenemos a otra persona en el hemisferio sur. Para las personas en el norte, durante el mes de diciembre, estamos en la temporada de invierno. Y como vimos anteriormente, el sol está bien cerca al horizonte. Aquí podemos visualizar un poquito más fácil por qué es que esto ocurre. Aquí tenemos la línea que representa el horizonte. Y vemos que como la tierra está inclinada a esos 23.5 grados, el sol está bien cerca al horizonte durante el invierno. Ahora, si nos movemos hacia el verano, notamos nuevamente que la inclinación de la tierra está apuntando en la misma dirección. Pero ahora está apuntando hacia el sol, como el sol queda a este lado de la tierra. Y nuevamente tenemos a nuestras dos personas. La persona en el hemisferio norte somos nosotros y después en el hemisferio sur, aquí abajo. Y si recordamos del video anterior, sabemos que el sol está más lejos del horizonte, está más alto en el cielo durante el mes de junio. Y nuevamente esto ocurre por la inclinación de la tierra. Y aquí podemos visualizarlo un poquito más fácil. Que durante el mes de junio o los meses del verano, el sol está más arriba en el cielo por la inclinación. Y por eso es que los días son más largos. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre por qué los días son más largos durante el invierno. Si tienen alguna pregunta, nos pueden escribir en los comments de este video. Si les gustó este video, denle un like. Y también denle un subscribe a este canal si no lo han hecho. Porque cada semana vamos a tener un video nuevo. Gracias y que tengan linda semana. Gracias. Gracias.